¡Bienvenidos desde hace muchísimo tiempo a un nuevo vídeo de Dokkan Bataro! Nos reunimos en este juego otra vez, el cual no subí la calentada a los millones de descargas, pero no os preocupéis, fue una absoluta basura. Para tirar a este banner, este banner, me cago en la hostia con Dokkan Global, colega. O sea, literal, tenemos este banner ahora la semana que viene, eh... Trunks Vegetta, y en menos de un mes, creo que eran mediados, dos semanas después de Trunks y Vegetta, o dos, tres semanas, sí, dos semanas después, Heroes. Gracias, de verdad, Dokkan, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, aquí he dicho, vale, voy a pillar una oferta de los tickets, ¿vale? Para tirar un multi, y aquí voy a tirar 150 piedras, 200 si sale algo bueno. Lo acabáis de oír, no voy a tirar más de 200. ¿Por qué? Pues porque tengo, tengo 625 para todo lo que viene en mes y medio, así que... En cuanto a cositas, los Gamma me flipan, me flipan. Y no es por nada, pero si han tenido ellos el detalle... Era en el artes SR, ¿no? Si ellos han tenido el detalle de ponerme en el juego, digo yo que tendré que tirar por ellos, ¿no? Aparte de los Gamma, Gohan no es a Rainbow y este man, este putísimo man, hijo de puta. No le tengo, no le tengo, no le tengo. Andrade es con 1 o 2 dupes, 13 sin dupes. ¿Y Broly no está a Rainbow? Creo que sí, creo que sí, no lo sé. Siempre tiro dupes para abajo. Para los que me veis, jugáis de vez en cuando al Dokkan, o los que queréis verme por Dokkan y os preguntaréis, Dave, tiro, te diré no, ¿vale? Cuando venga Gohan Beast, cuando venga Piccolo, amarillo, cuando venga OX, lo que venga de la parte 3, que ya nos han confirmado de la película, seguramente estén en el banner. Pero bueno, si queréis, porque son personajazos, a por ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser tirar a los tiquetos y a ver qué pasa aquí, ¿no? No sé si la música está alta o qué sucede. Voy a bajarla así un poquito. ¡Ojo, Wiss! Venga, va. No tiene pinta. A ver, tenía que probar suerte, ¿no? Con uno de los tiquets. Que quién sabe, puede seguir apareciendo Wiss, ¿a que sí? Nope. Llevo sin ver animaciones potentes. ¡Milenios! Pero sí, sí, señores, se ha puesto Dokkan bastante gracioso. Personajazos, sí, gracias. Grandiosos tiquets. Es que el resto... Iba a pillar la de 11, también merece la pena. Pero es que te dan 9 tiquets. Y yo, hijos de puta. Pero bueno. Vamos a las piedrucas gordas, gordas. Lo he dicho, no tengo muchas, así que tampoco puedo aquí calentarme, que flipas. Si me aseguras 1 en el primer segundo multi, yo conté... 2. Confiamos en el Rainbow. Pero sí, 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 sí. Literalmente creo que los mejores... A ver, Heroes no se sabe cómo sabrá. ¿Cómo sabrá? ¿Cómo saldrán? Pero están guapos, punto. Y los monetes molan que flipas. Si no estáis al tanto de la movida, van a venir los Super Saiyan 4 Limit Breaker, creo que se les llama. Con las auras... Auras rollo Kaioken. Auras así graciosas. Que es de lo que consiste Heroes, ¿no? Así que por eso siempre me hace especial ilusión... Madre mía, gran primer multi, ¿a que sí? Me vas a dar de asegurado a... Exactamente. Gastarte 50 piedras en 2022 y sacar un Vegetta del día prácticamente 1. Ni descuento ni hostias en este banner, ¿eh? Un poco te están diciendo subliminalmente que tú no dieres, pero bueno. No, 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 Goten. No Chao-Tzu. Pero vale, muchas gracias, cabrón. Nada, nada. Literalmente. Basura. Pero basura absoluta. A no ser... ¡Ojo! Espérate. Espérate que la braguita me lo dan. Gama 1 o 2, por favor. Y me voy con uno de los dos. ¡Gama! Dame el Gama, por favor. Todo el banner es lo que confes, ¿no? Sí. Por favor, por favore, por favore, por favore, por favore. Gama 1 o... Uno o dos. Bueno, vale. Es que os digo la verdad. Me pensaba comprar a este cabrón incluso porque digo... Es que no, va a haber un momento en que ya no estén los banners. No le tengo. O sea, es Tocan Fest que no tenía. Es el único personaje, aparte de los nuevos, que no tenía. Vale. Fuera coñas. No miento. Ahí lo tenéis. No tenía este hijo de puta. Vale, vale. Pues tiramos dos multis más. Tiramos dos multis, 200. Y chapo, ¿por qué? Literalmente ya de aquí solamente quiero los Gamas. Y volver, volverán. Ojo, matojo. Leche en el KBCH. Zeno en 3, 2, 1. Ah, no. Pequito. Vale, vale, vale. Vale, bien, bien, bien. Ahora, me das uno de los Gamas. Yo, para mí, esto es un win-win situation. Para mí, esto ya es tremendo exitazo. ¿A que me lo vas a dar? ¿A que me lo vas a dar? Me lo merezco. O sea, no es por nada. Comí polla en la segunda parte de los millones de descargas. Bueno, me saqué al Metal Cooler de Single. O si acaso no estabais al tanto. Va a ser el último. ¿A que sí? Gama. Son buenos, ¿vale? Pero les tengo potencia. Ahora os enseño cómo los tengo. Vale, pues último multi. No voy a tirar más porque... Porque no. Zeno, dame algo. Give me something. Hostia, otro combo, man. Que no sea... Vale. A ver, el banner está yendo bien, la verdad. A que me caliento. Dame un Gama. Si me das un Gama en este multi, tiro otro. Si me das un Gama en este multi, tiro otro. Hostia, que era feca. El último otra vez. Nada. Vale, quiero asegurarme de que la suerte no está. Al final le he tirado 250. No pasa nada. No pasa nada. Este multi va a ser el que me va a decir. Ya está. ¿A que sí? Sí, ya es random. Sí, ya es random. Vale, ya está. Yo ya me quedo tranquilo. Vale, 250. 250. Llevaba con muchísimo Dokkan Face. Y digo, vale. ¿Va a ser el momento? No, ¿no? Este le podemos pasar... Este le podemos pasar. Me ha asustado. He de confesar que me ha asustado. Pues nada, me voy si lo Gama. ¡Me cago en la puta! ¡Qué cabrones! Pero no voy a tirar más porque sé que volverán con la tercera parte y tal. Se acepta. Se acepta. Vale, que no me lleve solamente los nuevos... Sabes, cuando vengan, cojan a Piccolo, volverán... Esta es la mierda que os quiero enseñar, ¿vale? ¡Ah, segundo! ¡Ah, pues God, ¿no? ¡Ah, pues Jucir! Vale, vale, vale. Además están Link 10. Bueno, y los... Los esquilos se los puedo poner mejor, la verdad. ¡Ay, ay, ay! Que no me lleve los Dok... Uy, no me lleve los... No, no me lleve los Dokam, ¿no? No me lleve los Gammas. El Broly no sirve de nada. O sea, mirad los juanchetes como están, ¿eh? Esto se lo podría dar mejor seguramente, ¿no? Sí. Se lo damos. Se lo merece. Pues le damos 4 de esto y ambos. Y a chupar la... A ver, 23-12 no está nada mal, ¿eh? Nada más de lo que he puleado... Ah, vale. Bueno, sí, Garlic. Con su segundo Dupaso. Garlic de repente no ha querido dejar de salirme. Que salió justo hace un año. Bueno, pues estos son mis sumos a locas más, señores. A ver. He tirado de sobra, ¿no? O sea, le he tirado más de lo que debería tirarle. Teniendo en cuenta de que seguramente todas las piedras que tenga me las deje en Trunks y Vegetta no debería. Yo creo que tiraré solo descuentos. Os voy avisando. En Dokkan ya no me pego tanta calentada. No sé que sea celebración heavy, heavy. Bueno, mira, me sirve el culisa. Tiraré descuentos porque sé que viene en rollo... No, estepa, pero sí, creo que rotación de descuentos o algo así. Tengo muchísimo por hacer en Dokkan, así que me puedo colocar... Yo creo que las 250 piedras fuera, coña. Si no cerca las puedo conseguir. Así que no me encuentro tan mal. Pero me cago en la puta, tío. Que me traigas tanto personaje bueno en tan poco tiempo. ¡Ah! Duele. Pero bueno, estos son mis sumos a locas, señores. Espero que hayáis tenido más suerte que yo. Y haber sacado a los Gamma. Seguramente sí, porque siempre que hago summons en los vídeos me decís... Me ha salido la primera. Pero bueno, espero que hayáis tenido una suerte increíble. Y disfrutéis prácticamente de los mejores personajes del juego. Nos vemos. Chao, chao.